DJ Conan Yo tengo una chica que le gusta bailar Que mueve sus caderas en un raro copia Todos los muchachos que la miran bailar Se vuelven locos pues con ella quieren gozar Pero no sabe que solo es mía Que tu mirada que me fascina Y que conmigo solo puede bailar Cuando la miran todos suspiran Pero no sabe que solo es mía Y que conmigo solo puede bailar Yo tengo una chica que le gusta bailar Que mueve sus caderas en un raro copia Y todos los muchachos que la miran bailar Se vuelven locos pues con ella quieren gozar Pero no sabe que solo es mía Y que su mirada que me fascina Y que conmigo solo puede bailar Cuando la miran todos suspiran Pero no sabe que solo es mía Y que conmigo solo puede bailar Pero no sabe que solo es mía Y que conmigo solo puede bailar Y que conmigo solo puede bailar Me dices que te vas porque tú ya no sientes nada Y que conmigo solo puede bailar No entiendo la razón si no era lo que te esperabas Desde hace mucho tiempo hubiera dicho adiós Yo estoy seguro que te entregue mi vida Que nunca podrás tener algo mejor Si así lo quieres pues que Dios te bendiga Pero antes de irte te advierto mi amor No quiero verte llorar Si el día de mañana no encuentras cariño No encuentro en tu vida razón y motivo Y me pidas perdón No quiero verte sufrir Ni buscándome a gritos que vuelva contigo Contando las horas buscando el olvido Y aún sintiendo amor Amor DJ Colán Llevamos varios meses Con esta relación Soy feliz y no me quejo Para mí eres la mejor Solo tengo una sola observación Te juro que es con muy buena intención Cuando estamos en un cuarto Con los cuerpos al desnudo Con la sábana te cubres O te escondes en lo oscuro Pero es justo y necesario Que le pierdas el temor No me asustan las estrellas Ni las marcas por el sol Necesito ver tu rostro Cuando hay satisfacción Y aprenderme bien tus caras Cuando hacemos El amor DJ Colán In the mix Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo Y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz como tu alado ¿A quién piensas que vas a engañar? Si sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía Solo es mi amor Olvídate de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que Inténtelo No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré No vas a querer Sé muy bien que todo lo que digo sale mal Y que a diario lloras sin haber necesidad Sé lo tanto que odias mi manera de pelear Y por más que intento controlarme es por demás Sé muy bien que fallo cuando prometo cambiar Y vuelvo a insultarte cada vez un poco más No me puedo contener y otra vez vuelvo a caer Y hago caso al diablo y te ofrendo sin querer Por eso estoy Por eso estoy me retiro de aquí Ya no volverás a ser infeliz No te merezco y me dices que soy el amor de tu vida Por eso ya no volveré jamás No, no, me voy y que Dios te bendiga Ojalá que otro ocupe mi lugar Para que curen tus heridas Dejé que la vida siguiera su rumbo Ya ves Ya ves Después que te fuiste dejando una herida Sané Sané Y ahora tú quieres quedarte aquí Pero ya lo ves Estoy mejor sin ti Ya ves Ya ves Dejé que la vida siguiera su rumbo Ya ves Ya ves Me encontré Me encontré un nuevo amor Y de tus besos pronto me olvidé Me olvidé Y ahora tú quieres quedarte aquí Pero ya lo ves Estoy mejor sin ti Ya ves Ya ves Ya ves que fue fácil encontrar un amor Que me diera la calma que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil Entiéndemelo Deja que la vida siga su rumbo Y buscame amor Que te has vuelto a enamorar Me han contado que te quiere como a nadie Y que no te hace mal Si Me alegro en realidad Merecías un amor Que te quisiera Y te supiera valorar Que Te he visto por ahí Caminaba de sus brazos Sonriendo E ilustre Muy feliz Si 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 Mereces lo mejor Pero no puedo entender Que tu alegría A mi me cause tal dolor No te vayas No te voy a reprochear Una cosa solo quiero preguntar Como puedes olvidarte de lo nuestro Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte En otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel Aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar Que no te tengo Y yo no sé qué hacer Me haces falta vida mía Me hace falta tu calor No te quiero todavía Con tu amor linda mujer Me has llenado de ternura Porque solo tú me das Horas llenas de placer Y de amor linda criatura Cuando estoy entre tus brazos Quiero detener el tiempo Y adorarte con locura Sin tu amor Te juro vida Que loco me volvería Sabes bien Que sin tus besos Mi vida ya no valdría Con tus caricias llenas Toda el alma mía Gracias te doy Porque me quieres todavía DJ Zona Déjame hacerte feliz Pues no quiero verte sufrir No derrames más llanto Pues me duele tanto Verte así Dame la oportunidad Yo te quiero demostrar Que mi intención es buena Y no vale la pena Que sufras más Déjame ser yo El que llene tus sueños de amor Ser el dueño de tus caricias Brindarte alegría No digas que no Déjame ser yo El romántico que te hable de amor Ser el que motive tu vida Sanar tus heridas Y curar tu dolor Ya no llores por favor Dale paso al amor No cierres las puertas de tu alma Ni pierdas la calma Por un error Déjame ser yo El que llene tus sueños de amor Ser el dueño de tus caricias Brindarte alegría No digas que no Déjame ser yo El romántico que te hable de amor Ser el que motive tu vida Sanar tus heridas Y curar tu dolor Déjame ser yo El que llene tus sueños de amor Ser el dueño de tus caricias Brindarte alegría No digas que no No digas que no Déjame ser yo El romántico que te hable de amor Ser el que motive tu vida Sanar tus heridas Y curar tu dolor Best cover people DJ Conan Houston En realidad Yo no quería felicidad No quería felicitar Ya lo veo Por tu nuevo amor Y que sigan adelante Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran bromas Es verdad Y mis palabras Fueron solo soledad Fueron solo soledad En la pena que yo ya olvidé Y ser feliz como debes de ser Y olvídate de mí Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes enterar Puedes enterar Puedes enterar A la hora que tú quieras Para que veas Si hay alguien en el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Tu boca Tus ojos Y tu pelo Los llevo en mi mente Noche y día No me pidas Que deje de quererte Después que te entregué La vida mía Por presumir a mis amigos Les corté Que de amor Ninguna pena Me aniquila Que pa' probar El este Tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tramos De tequila Acártelo Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Allá en mi triste soledad Me he dejado Ganas De llorar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que has sido De tu vida? El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca Lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa Ilusionado Por tu maldito amor No puedo terminar No puedo terminar Con tantas penas Quisiera Reventarme Hasta las venas Por tu maldito amor 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 Te miré Estabas Estabas tan muerta Y tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Venga Ay, 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 amor Ay, ay, qué dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Estos celos Me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé A vivir sin ti Lo peor es que Muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Para contrataciones El DJ con Anjama A 713-418-9711 Conchente Gracias Yo lo doy Y lo doy